Podríamos jugar juntos Podríamos crear un mundo diseñado para dos Tú y yo Vamos a combatir zombies Vamos a recorrer todos los biomas por haber Tú y yo No es irrónico No estamos en el led Pero siempre intentaré protegerte Un paso a la vez No hace falta timidez Porque contigo todo estará bien Podríamos jugar juntos Crear una casa y juntos decorar Adoptar gatos, perros y muchos ajolotes Y colocar nuestras camas juntas Vamos navegar conmigo Vamos a matar al dracón juntos Vamos a esclavizar muchos aldeanos Para así completar nuestra armadura Vamos navegar conmigo Vamos a matar al dracón juntos Vamos a esclavizar muchos aldeanos Para así completar nuestra armadura Vamos a matar a la mitad Vamos a tomar al dracón juntos Vamos a matar Vamos a matar No hay una nueva Vamos a matar Gracias por ver el video.